¿Qué tal, mutantes inhumanas? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Nos adentramos ya en la semana de un nuevo estreno de Marvel Studios y es que en poquitas horas se estrena ya el nuevo capítulo, el primer capítulo, bueno, los dos primeros capítulos, que diga, de Agatha All Along, la serie que es pues un spin-off clarísimo de Wandavision. Dicen los propios productores de Marvel Studios que es una trilogía esto, Wandavision, luego viene esta y luego vendrá Vision Quest, ¿vale? Como siempre, siempre que hay un estreno de Marvel, ¿vale? Ya sea serie o película, en este Marvel nos hacemos eco de las primeras impresiones de la gente que ha visto los primeros, en este caso, cuatro capítulos, ¿vale? Hay que recordar que el primer capítulo viene conjunto, ¿vale? Son dos capítulos y el final de la serie también viene con dos capítulos. Yo he de decir que me huelo que el último capítulo, porque se hablaba de hace mucho tiempo, que el último capítulo era un especial, un especial de estos especiales que hace Marvel Studios, pero que lo han metido en Agatha para darle un poco más de hechizo a la serie y que tiene que ver con la Bruja Escarlata. Ojalá sea así, ¿vale? Pero es llamativo que el último capítulo sean dos también. O sea, en el primero ha pasado tres veces, ¿no? Que el primer capítulo pues es conjunto, ¿no? Y hacen dos capítulos de golpe para que vayas pillando un poco el rollo, ¿no? No es la primera vez que pasa, pero sí que creo que es la primera vez que pasa en el season final, ¿no? Así que huele, huele a brujita, huele a brujita. Bueno, ahora vamos con el tema, ¿vale? Con el tema de la serie. Voy a leer unas cuantas críticas que hay en Twitter. Aquí, por ejemplo, estoy en Variety, ¿no? En Variety también se han hecho eco. Muy positivas en muchos casos y algunos pues con miedo y tal. En plan, bueno, pues es que es una serie que debe de dar miedo, ¿no? Brujas, tal. No, no, no se refieren a ese tipo de miedo. Se refieren a que el proyecto no acaba de funcionar del todo. Pero bueno, ya te digo, en general hay muchas más críticas positivas que negativas. Ya sabéis que, en mi opinión, no estoy nada hypeado con Agatha. Primero porque los trailers no me han llamado la atención. Segundo porque me parece que viene tarde. Esto es una cosa que si llega a estrenarse poquito después de WandaVision seguramente pues tendría mucho más enganche, ¿no? Y bueno, que me da la sensación de que es un producto de la Marvel de antes, ¿no? Y que, bueno, tienen que estrenarlo porque tienen que estrenarlo. Igual que tienen que estrenar Ironheart y tal, pero que no estaríamos, digamos, en la nueva Marvel que sí sería, por ejemplo, Daredevil Born Again, ¿vale? Lógicamente Daredevil Born Again es un público pues mucho más para todo el mundo, ¿no? Un personaje muy conocido y Agatha pues es más de nicho. Y en ese sentido pues veremos qué tal las críticas que ya te digo en la mayoría son muy positivas. Pero antes de empezar sí que me gustaría deciros que ya estamos empezando a hacer los envíos de los sorteos, los regalos que habéis ganado en estas últimas noches de cofres, ¿vale? Como estáis viendo esta es la habitación de matrimonio que tenemos, vamos, que está inundada de cajas y de sorteos y de regalos, ¿vale? Así que, bueno, ya esta semana estamos haciendo los envíos. Muchos de vosotros ya pues habéis recibido cositas, ¿no? Bueno, cositas, yo qué sé. Que has ganado un Marvel Legend solamente, pues eso muchos de vosotros ya lo tenéis, ¿vale? Que es una caja más grande, pues eso hay que hacerlo, ¿no? Así que, bueno, durante toda esta semana y la semana que viene pues iremos haciendo los envíos. Así que os pido paciencia, ¿vale? Estamos ahí a tope. Tenemos también al niño que acaba de empezar a la guardería y está dando un poquito de problemas eso. Así que estamos haciendo todo lo que podemos, ¿vale? Pero quería recordaros que este viernes, ¿vale? Vamos a tener noche de cofres, la primera noche de cofres de septiembre, ¿de acuerdo? Este viernes a las 10 de la noche. Dani, no entiendo nada de lo que estás diciendo de la noche de cofres. Aquí abajo te dejo toda la información. Tengo un videotutorial donde te lo explico todo, ¿vale? Así que estás invitadísimo si no has estado nunca en una noche de estas. Venga, empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Street Marvel. Bueno, vamos por Twitter, ¿vale? Vamos a ir por Twitter a ver qué tal. Dicen por aquí, en Preview Series. La serie es verdaderamente diferente, arriesgada y muy disfrutable. Va a sorprender. Es un hecho. Agatha nos ha hechizado de nuevo gracias a su magnetismo y lo versátil que demuestra ser. Amamos seguir quitando capas de su personaje. El primer capítulo nos hizo recordar Once Upon a Time. Esto sí que es una secuela digna de WandaVision. Bebe de ella en cada minuto. Joe Locke es un coprotagonista a la altura. La química que tiene con Katherine Hahn es deslumbrante. Audrey Plaza, gracias por todo lo que aportas con Río Vidal a la serie. Y algo negativo, dice, el aquelarre de primeras es un buen complemento, pero que tampoco destaca del todo. Hay que recordar que, y pone un 9, ojo, ¿eh? Cuatro capítulos, ¿eh? Ha visto, ha visto previously series. Amy West, dice, no voy a hablar demasiado ya que estoy haciendo una reseña completa, pero no debería sorprender a nadie que después de cuatro episodios esté completamente obsesionada con Agatha All Along. Vaya, todos estamos de enhorabuena. Los primeros cuatro episodios de Agatha All Along se parecen menos a una producción de Marvel que cualquier otro título que hayamos visto de ellos hasta ahora. Es pura diversión de brujas, pasando el rato con grandes actores y actrices, divirtiéndose siendo brujas con la precisión de WandaVision, de honrar lo que ha sucedido antes. Scarlet Witch Updates, que es una cuenta que sube todo el rato cosas de la Bruja Escarlata, que es súper fan. Agatha All Along es todo lo que deseaba y mucho más. Se convirtió instantáneamente en mi programa favorito de Marvel. Es divertida, misteriosa y deliciosamente espeluznante. Tiene una historia bien elaborada que te mantiene enganchado desde el principio. La dinámica de los personajes es excepcional y hay una química increíble entre todos. Todo el elenco ofrece actuaciones tan estelares que es difícil elegir a los protagonistas más destacados. Las parejas de Catherine con Joe y de Catherine con Aubrey son especialmente sorprendentes. Quedarás completamente bajo su hechizo. Iron Ecclarnal, de The Direct. Agatha All Along es un paseo divertido, espeluznante y misterioso, lleno de encantadora energía de brujas. Catherine Han es fenomenal como Agatha. Joe Locke se roba el show. Aubrey Plaza encaja a la perfección. Los momentos musicales son cautivadores y me encanta volver a ver Westview. Vamos a bajar a Witch's Road. A ver, yo lo primero que he leído, lo primero que he leído, ¿vale? La primera crítica que he leído ha sido mala. La estoy buscando a ver si la encuentro, ¿vale? Que decía que era muy aburrida. Pero estoy viendo que por lo general estoy haciendo, vamos, búsqueda completa, ¿vale? No estoy eligiendo las buenas y las malas, no. O sea, estoy yendo a todo. Y por ahora me está sorprendiendo bastante. Por lo que había leído un poco en Twitter digo, uy, pero no, estoy flipando. Otro dice, Agatha All Along es mucho más Disney que Marvel. Y recuerda a los especiales exagerados de Halloween, de Disney Challenge en los 90. Y Ocus Pocus. Puede que sea lo peor que ha hecho Marvel hasta ahora. Y yo soy un defensor de Marvel. Este es el que había visto. A ver, realmente que la crítica chunga sea, es muy Disney, es muy Ocus Pocus. Ojo Ocus Pocus, la verdad que no sé cómo se dice. Y tal, para los que les mola el tema bruja, siempre Ocus Pocus es un poco el referente. Si eso es un problema, pues no, no sé. A lo mejor a mí que no me mola, pues sí que diré, hostia, me parece muy tonta la serie. Pero si te mola el rollo brujas, pues a lo mejor lo flipas, ¿no? Hay uno que, bueno, este no sé, lo escribe un poco raro, ¿vale? Pero básicamente dice que los dos primeros capítulos son bastante innovadores, ¿no? En plan, ostras, tiran un poco de WandaVision, ¿no? Con este rollito y tal. Y luego la serie, pues se vuelve más Marvel, ¿no? Eso pasa bastante y sobre todo ha pasado en muchas series, ¿no? Que empiezan de una forma, ¿no? Y luego va cambiando un poco el rollo, ¿no? Ha pasado con Miss Marvel, espero que no se refiera a eso exactamente, ¿no? O que no le suceda eso a la serie. Bueno, voy a Variety directamente, ¿vale? Ya he leído un poquito lo último. Las últimas que han salido ahora mismo en Twitter, ¿vale? Y vamos con Variety. Michael Peterson de Bams McPow dijo que la serie es absolutamente loca en todos los sentidos correctos. Katherine Hahn es una fuerza, se presenta como Agatha Harness como todos sabíamos que lo haría. El resto del elenco también es divino y Joe Locke es una joya vivido, extravagante y brillante. Muchos espectadores también elogiaron las actuaciones de Joe Locke y Auri Plaza en Agatha All Alone. Los primeros cuatro episodios son una deliciosa mezcla de Hocus Pocus y El Mago de Oz con un toque de terror y mucha comedia, dice Joseph Dekelmeyer de Screen Rat. Esta serie es increíblemente divertida y cautivadora. Tiene la misma vibra cautivadora que WandaVision. Me encanta el elenco que interpreta el aquelarre y Katherine Hahn es brillante. Y Auri Plaza excepcional. Marvel se ha superado a sí misma con Agatha All Alone, dijo Cody Schultz de Fancy Edit. Es una secuela absolutamente fascinante de WandaVision con muchos easter eggs divertidos para los fans. La actuación de Katherine Hahn es perfecta, Joe Locke es icónico y el elenco completo es espectacular. Uno de los mejores productos de Marvel. Estoy leyendo Variety, ¿vale? No estoy leyendo a mi prima. Ok, o sea. Ryan Cortero. Los primeros cuatro episodios son una fuerte secuela de WandaVision y tienen su propia identidad. Las canciones son geniales. La dinámica de Katherine Hahn y Auri Plaza es electrizante. Debra, Joe, Rupp aporta risas, pero este es el proyecto más aterrador de Marvel hasta la fecha. Vuelven las teorías semanales. Ryan dice Agatha All Alone es un viaje loco, perverso, divertido y lleno de misterio que también tiene algunos sustos realmente aterradores. No estaba muy entusiasmado, pero me convertí en un fanático total después de verla. En comparación con otros programas de Disney Plus, en realidad se siente como televisión tanto en la escritura como en el ritmo. Ah, interesante, interesante. Después de cuatro episodios de Agatha All Alone está claro que este spin-off de WandaVision mantiene vivo el misterio y crea un nuevo hechizo fascinante. Katherine Hahn es perfecta y aprovecha cada momento perverso. Los elementos musicales no solo realizan, sino que encantan. Esta es la magia que el UCM sí necesita. Hostia, pues es increíble, tío, porque Twitter me ha mostrado la primera en la frente. O sea, la primera había leído aquella que os he comentado de que no le había gustado y hay otra por ahí de que es aburrida, ¿vale? Pero no la encuentro. Si alguna vez hubo un personaje que mereciera su propia serie divertida, derivada, perdón, esa es Agatha Harness. Katherine Hahn está mejor que nunca y próspera cuando toma el centro del escenario. En cuanto Joe Locke se roba la escena y sin duda se convertirá en un nuevo favorito de los fans de Marvel. A ver, Sofía Soto. Hay personajes que necesitan más una serie que Agatha, ¿eh? Con todo el respeto. La magia ha vuelto, dice Kyle Tinturell. Katherine Hahn y Aubrey Plaza son fenomenales. Joe Locke es adorable. El misterio y las imágenes de brujas son impresionantes y te atrapan por completo. Esta es la manera perfecta de comenzar la temporada espeluznante. Y leeré dos más. Tampoco creo que todos más o menos dicen lo mismo, ¿no? Vi los cuatro primeros episodios. Están bien. Después de un... Están bien, punto. Este ya es un poco más crítico, ¿no? Después de un comienzo divertido se vuelve más lento. No se toma a sí misma... Esta es la que había leído yo. De Rob Keyes. Este suele ser bastante benévolo con las críticas de Marvel, ¿vale? Por eso me ha sorprendido, es verdad. Vi los primeros cuatro episodios de Agatha O'Lalong. Está bien. Después de un comienzo divertido se vuelve más lenta. No se toma a sí misma ni a sus personajes en serio y el público tampoco debería hacerlo. El personaje misterioso de Joe Locke es el único agradable, pero tiene que jugar con el truco del marketing misterioso de Marvel en lugar de desarrollarse. Demasiado ABC en comparación con el contenido premium en streaming. Demasiado ABC se refiere a que es una serie, pues como más de televisión... ¿Ves? Esta es crítica... Bastante... Bastante fuerte, ¿eh? Fuerte en plan... Crítica constructiva, está bien. Amelia, tenía muchas dudas sobre... Antes de empezar, Agatha O'Lalong, pero me complace informar que esta bruja ha disfrutado bastante de lo que ha visto hasta ahora. Me estoy divirtiendo mucho teorizando y realmente espero que todo salga bien. Y vamos con la última, va. Jana N. Nagase. Agatha O'Lalong es divertidísima. Katherine Han, brillante. Al igual que todas las demás actrices. Pero es Joe Locke quien me ha cautivado todo el tiempo. Los primeros cuatro episodios fueron un poco lentos. Espero que hayan mejorado más. Y tenga un aire a ocus pocus. Voy a seguir porque están siendo un poco más criticonas porque luego siempre me decían que solamente eligen las buenas, ¿no, hombre? Venga, va. Vi los primeros cuatro episodios de Agatha O'Lalong. La serie mezcla elementos como drama, terror y comedia, pero parece insegura de lo que quiere ser. Dicho esto, cuando se adentra en el terror es cuando realmente funciona. Katherine Han es fantástica como Agatha y el desarrollo de su personaje es un punto fuerte. Tendremos que esperar hasta el final para ver si mejora. Por cierto, me encantó la animación del logo de Marvel Televisión. Tiffany o Agatha O'Lalong es una serie de humor y Katherine Han lo transmite en cada una de sus escenas. Es divertida, sexy y Aubrey Plaza fue creada para ser una bruja de Marvel. Agatha O'Lalong es otro viaje divertido, dice Rohan Patel. Los primeros cuatro episodios plantean un viaje interesante, pero es la química asombrosa del elenco que realmente lleva el show. Vale, bueno, Katherine Han es dios y todo eso. Vale, pues un poquito es eso, ¿no? Ya estaríamos. Yo creo que es suficiente, ¿no? Tenemos ya el mapa completo de lo que parece ser les ha parecido, ¿no? A los primeros críticos en ver los primeros cuatro episodios de Agatha O'Lalong. La verdad, lo que he dicho, ¿no? Me ha sorprendido bastante porque lo primero que había leído habían sido eso, dos comentarios un poco malos. Y luego a la que me he puesto ya a mirar con vosotros, coño, he visto cosas que muy, muy bien, ¿no? Bueno, el elenco brutal, en ese sentido nunca lo he dudado. O sea, creo realmente que Marvel Studios, por lo general, no suele pillar actrices y actores malos. Suelen ser muy, muy buenos y hacen papeles en las series, sobre todo. Creo que las series, también una serie con más capítulos y más horas, ¿no? Te da un poco más para poder sacar lo mejor de ti como actor, ¿no? Por ejemplo, Tom Hiddleston ha estado mucho tiempo en el UCM, pero creo que su mejor papel ha sido Loki. El papel que hizo Oscar Isaac, por ejemplo, como Moon Knight es alucinante, ¿no? Wanda, por ejemplo, ¿no? Elizabeth Olsen también hizo un papelazo. Creo que las series te dan un poco eso, ¿no? Que puedes estar más tiempo en pantalla y poder dar más de sí, ¿no? En el caso de Echo no fue tan así porque creo que la actriz no es muy buena. Es la única que de todas las series que he visto he dicho, hostia, como actriz, bajona. Pero, por lo general, bien, ¿no? Va a ser divertida, va a haber momentos de misterio, va a haber teorías. Es la serie más serie de Marvel hasta la fecha. Pero, bueno, lo dicho, es una serie que si no te mola el rollo y no entras, pues no vas a entrar. O sea, a mí me da un poco de miedo en ese... de miedo. Me da igual, ¿vale? Básicamente, Agatha o La Long me da bastante igual. Pero me refiero a que, joder, ya que veo algo de Marvel, ¿no? Prefiero disfrutarlo y espero que sea así, ¿vale? Quiero entrar un poco en el tema. Pero, claro, yo como friki de los cómics y como friki un poco de Marvel Studios, ¿no? Pues yo voy a intentar ver a ver si hay pistas de la Bruja Escarlata, por ejemplo. Y ya no hablo de Mephisto. De Mephisto también. Veremos cositas, ¿no? En fin, Mutantes y Humanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme aquí abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Qué opináis vosotros de estas críticas? ¿Tenéis ganas de ver a Agatha? No, sí, os recuerdo que voy a ver yo la serie, ¿vale? Con vosotros. Pero en el caso de aquí, España, vamos a hacerlo el jueves a las 10 de la mañana, ¿vale? Porque se estrena el miércoles y hago una hora en que, cuando se estrena en España, es la madrugada del jueves, a las 3 de la madrugada, creo, más o menos, ¿vale? Entonces, claro, ni de coña me levanto yo a las... O sea, no duermo ese día para ver a Agatha, ni de coña. O sea, yo voy a esperarme ya el jueves a las 10 de la mañana. Voy a verlo con mi cafelito y tal, los dos primeros capítulos de Agatha, ¿de acuerdo? Luego haré mi vídeo reseña de siempre. La tendréis el jueves, ¿vale? Así a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, más o menos. Y luego, seguramente, pues tendremos de batazo a la noche, ¿de acuerdo? Así que vuelven las series en el canal, de batazos, diarios y tal. A ver qué tal, a ver qué nos parece esta serie. Yo recuerdo, el viernes tenéis cita con la noche de cofres, ¿vale? A las 10 de la noche en Twitch, vamos a estar ahí. Os gustó mucho, por ejemplo, que sorteásemos el Hot Toys de Deadpool, el Hot Toys de Loveno. Bueno, pues vamos a sortear eso y mucho más este viernes, ¿vale? Así que, atentos a las 10, estamos ahí. Toda la información de los cofres lo tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? Video tutorial, la hora del viernes, todo, el link, todo, todo, todo y cómo comprar cofres. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Like, suscríbete. Bye, bye. Música 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 Gracias por ver el video.